¿Por qué dabas vueltas? Se me ponió el control Entonces, a ver chicos Se me murió mi este Mi micrófono Se me paró, no sé qué le pasó En mi control, empecé a dar vueltas Y vueltas Voy a regresar, aquí estoy ¿Qué es eso? Un techo Entonces, aquí estamos En el escondite secreto No es tan secreto porque cualquiera podría abrirlo Pero luego lo tenemos Yo voy a hacer un cuarto secreto Suscríbanse a mi canal El de Twitter Y por favor denle like A los videos que subís Y al primer video de la serie Por favor suscríbanse Por favor suscríbanse Es lo que más quiero Y vean el video Y vean el video Porque yo cargo mucho tiempo Lo que sería haciendo el título Haciendo la descripción Pensando Haciendo el video ¿No Peter? Sí Como para que no lo vean Por favor vean el video Suscríbanse Like Entonces Peter y yo pasamos horas ¿Verdad Peter? Que pasamos horas de grabar ¿Verdad Peter? Que pasamos horas de grabar No No Jim Sí Ok Um Auf Y Up Up I Gracias.